Ya llegamos al otro aeropuerto y falta tanto para nuestro vuelo y de hecho para todos los vuelos que todos dicen relax tranquilízate que aún falta mucho Y el aeropuerto aunque no hay vuelos aún faltan como 3 horas por lo menos para que salga el primer vuelo del día de hoy está llenísimo pero llenísimo y con gente derrumbiendo por donde sea que prácticamente está bien yo lo que voy a hacer porque ya llegamos al país no me ven yo tampoco los veo son menos 18 grados así literal y para rentar el coche además nos pasamos el check-in porque no presentamos tarjeta de crédito ni nada o sea esto es en realidad o sea bueno ya hicimos el check-in online y ahorita dice vayan en esta fila allí están sus placas ya tenemos la llave y ya con esto ya listo encontramos el coche este va a ser nuestro coche por costitas miren el frío que hace y ya oficialmente llegamos a islandia si de nuevo estamos en este país donde nos fascina nos encanta que les decía que menos 18 grados miren ahí a ver si hace frío pero aquí adentro está bien aquí está bien a ver literal llegamos nada más salimos de levitris donde rentas el coche aquí que son qué sé yo máximo 200 metros yo senté que mis manos se me cogeran nunca me ha pasado algo así que me dolían como mis uñas y hasta 10 minutos estoy aquí en el coche y apenitas siento que recupero mis dedos